¿Dónde están los varones? ¿Dónde? Varones con la mano para arriba Varones con la mano para arriba Varones con la mano para arriba Varones un silbido ¿Y dónde están las bebitas? ¿Dónde? ¿Dónde están las bebitas? ¿Dónde? ¿Y dónde están las bebitas? ¿Dónde? Me quitan con la mano para arriba Me quitan con la mano para arriba ¿Me evitas una bulla? Sálga del clóset por el día cerca ¡Oye, a ver! Continuamos con que el orgullo masónico ¡Explosión! Motonaves, Gary y Odinia Express Lo mejor, rápido, seguro ¡Gracias! Veinticuatro años en tu corazón Somos el orgullo masónico ¡Explosión! Que me llame magabunda, borracha Y loca y loca, no me importa Estoy bebiendo por ese querer Que ha destrozado todo lo que sé Que se ha burlado de mi corazón ¡Fuerte! 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 ¡Espenachín! ¡Este es suerte! ¡Orgullo Amazónico! ¡Explosión! Quiero ver a todo el mundo arriba, 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 y díganlo. ¡Ya! Las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba, 1, 2, 3. Con la mano en el piso y con las pompis pa' arriba. ¡Con las manos en el piso y con las pompis pa' arriba! ¡Rápido! 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 ¡Olé! Ahora, mi chiquete, nos quitamos el álbum de mazónico. ¡Explosión! Vamos a cantar esa canción, que dice así. ¡Eso! ¡Argonzón al sonico! Expresión Vamos, chicas Donde sean las mujeres solteritas esta noche Qué lindas Dice Voy a hacer de cuenta que no existe ser Duden y olvida que un día me diste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que nuestros caminos sigamos Y de esa herida se forman entre todos Inventando un modo para vivir sin vivir ¡De pura ventana! ¡Nadie! ¡Nadie! Me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelvo a ver Quiero que sepas que haré Por mí Mi viejo simboleto Y a la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¡Eso! ¡Eso! ¡Y nos vamos ya! ¡Hola! ¡Sí! ¡Nadie! 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 ¿Y dónde está mi linda gente de Yarina Cocha? ¡Oña, oña! ¡Exo! Somos Expresión Maclay Producciones Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que Aquí he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por aquí Me vi aquí sin un boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Sí